Y al Libby le damos la bienvenida a Lucrecia Piñeiro. Bueno, Ani. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. El año pasado te entrevistábamos más o menos por esta fecha, ¿no? Sí. Y a la nota la titulábamos El infierno de Lucrecia. Lucrecia perdió en el 2017 a su bebé, a Pedrito, de tres meses y medio. Sí. Víctima de lo que los médicos llaman el síndrome del bebé sacudido. Sí. ¿Y ese infierno continúa? Sí, Vanina. Esto pasó en 2017. Me enteré cuando llegué al hospital. En realidad yo me había ido a trabajar tres horas al consultorio y cuando volví mi bebé estaba en el hospital. Después pude darme cuenta que estaba con una muerte súbita. Yo pensé que se iba a despertar, que no iba a terminar así. Y por una denuncia del hospital y todo un proceso de investigación a cargo del doctor Di Santo, se investigó la causa de su muerte. Y finalmente arribaron un equipo de peritos médicos de Córdoba, conformado por ocho especialistas, que había fallecido por una lesión fatal, que era del momento. En el momento él estaba con su padre y mi otra hija, con lo cual lo imputaron y lo detuvieron. En ese momento la cámara de apelaciones, ellos presentaron la apelación y la cámara decidió liberarlo. Actualmente, hace tres semanas atrás, el fiscal Di Santo, con todas las pruebas testimoniales y periciales, lo elevó a juicio. Bueno, gracias a ellos y adiós para mí, porque necesitamos tener justicia terrenal y divina también. Lo elevó a juicio en el medio de cambios de abogado que ha tenido el imputado, Gonzalo Gambero, promicidio calificado por el vínculo, nada más ni nada menos. Y distintos discursos, de echar culpa a uno a otro, fue cambiando, digamos, su argumento. Actualmente, el abogado defensor había dicho en los medios que no iban a apelar, que querían ellos juicio también. Y un día antes, una hora antes de que se cerraran los tiempos, presentaron la apelación. Eso implica seguir demorando el proceso como lo han demorado antes con otras estrategias. Demoran el juicio. Se apuraron para dejarlo en libertad, pero demoran llegar a un juicio. Y yo y nosotros necesitamos un juicio, necesitamos un cierre. Yo, desde lo que me pasó, como vos decís, el infierno, he tratado de salir adelante por mi hija. Y de tener una vida, pero no puedo cerrar mi duelo en la pérdida de mi bebé, lógicamente. Cuando la mayoría de los papás que pierden hijos van a grupos de ayuda, compárten, se apoyan en la religión. Yo pasé por tribunales. Tuve que seguir luchando y ofreciendo pruebas y colaborando. Y necesito que esto se resuelva. Necesito que haya un juicio. Y, por otro lado, no quiero que vuelva a pasar lo mismo que pasó cuando lo dejaron en libertad. En ese momento, la Cámara no dijo el día y el horario que se llevaba a cabo la reunión. Y de forma unipersonal, cuando tiene que estar constituida por un tribunal, esto me lo comentó mi abogado, decidió un solo juez, o sea, de forma unipersonal, dejarlo en libertad. ¿Qué juez? Es la Cámara de Android, el doctor Android. Decidió dejarlo en libertad en esas condiciones, llamémoslas irregulares. Yo no quiero que vuelva a pasar lo mismo, porque como creyente, y por respeto también, y porque valoro la investigación dolorosa, digamos, porque para mí fue una tortura, el ir encontrando cada vez más pruebas que aseveraran lo mismo. Médicas y testimoniales. No quiero que vuelva a pasar esto. Quiero que haya tres personas que juzguen, porque es un homicidio calificado por el vínculo, nada más ni nada menos, y tiene que ir a jurado popular el juicio. Y quiero estar presente ahí, por más que me duele en el alma, quiero estar presente ahí, porque quiero que podamos aportar nuestra perspectiva y que tengan en cuenta nuestras pruebas como creyentes. Como mamá, voy a luchar en todo sentido. Y si pasó antes, que no se dieron las cosas como debían, necesito que se den. Como así tiene que ser. Un dolor inmenso que uno no se puede imaginar. No. La pérdida de un hijo y que el papá, el propio papá, esté involucrado. Se me termina el noticiero, Lucrecia. Gracias. Gracias, Bobani.